proteca la naturaleza, que ya no se siga degradando, que cuidemos nuestro medio ambiente. Eso se tiene que estar fomentando constantemente y un círculo más grande es nuestra patria, la que nos heredaron los que lucharon en la revolución, los que lucharon en la reforma, los que lucharon antes por la independencia de México. Tener mucho orgullo por nuestra patria. Honestidad, justicia y amor. Esa es la propuesta y se puede sacar adelante al país. Yo estoy optimista. Yo sé que sí se puede. Hay algunos, y hay que hablar con ellos, que piensan que no hay salidas. Yo sostengo que sí podemos sacar adelante al país porque no se justifica lo que está sucediendo. Nuestro país tiene muchos recursos naturales, muchas riquezas. A pesar de que lo han saqueado por siglos, hay minas de oro, de plata, de cobre, hay petróleo, hay gas, hay agua. Y el mejor recurso de México es su pueblo. Bueno, noble, trabajador. Ahora que venía saludando, encontré con unos paisanos migrantes. Ahí está el ejemplo de los que, ante la crisis de México, ante la falta de oportunidades de todos estos años, se han visto obligados a irse a buscar la vida del otro lado de la frontera. Allá, donde tienen un poco de oportunidades, han podido salir adelante. Están enviando nuestros paisanos a sus familiares, más de 20 mil millones de dólares al año. Ya las remesas son la segunda fuente de ingresos en nuestro país. Si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, un pueblo indolente, no saldría adelante en ninguna parte. Aquí no se puede progresar porque se padece de un mal gobierno, pero eso tiene arreglo. En unos meses más vamos a resolver ya ese asunto entre todos. ¡Tengamos confianza! Me da mucho gusto terminar aquí la delegación Cuauhtémoc, esta gira por el Distrito Federal. ¡No queremos! ¡No queremos! ¡No queremos! ¡No queremos! Les comento que hace dos días vi a conocer esto que les estoy transmitiendo, nuestra propuesta, pero también vi a conocer de que vamos a informar de quienes me van a acompañar, de quienes van a formar el equipo, quienes van a formar el gabinete, para que no solo se piense en el proyecto de transformación, no solo se centre todo en el precandidato, sino que también se piense que se va a trabajar en un equipo, que vamos a tener un buen gabinete. En la historia tenemos el ejemplo de lo que fue el gabinete del presidente Juárez. Hasta ahora no ha habido un gabinete así, un mejor gabinete que ha habido en la historia de México. Por eso vamos a invitar a participar a las mejores mujeres, los mejores hombres, estén donde estén, que sean honestos, capaces, y que tengan sensibilidad social, amor por el pueblo y amor por México. No vamos a llamarlos a partir de intereses de grupo, no va a ser por corriente, por partir. Vamos a convocar a los mejores hombres y mujeres de México a formar parte del nuevo gobierno. Ya mencioné tres nombres y vamos a ir mencionando a otros. Ya llamé a colaborar, le hice la invitación para que nos ayude como secretario de Gobernación, Marcelo Ebrard Casabón. Para la Secretaría de Hacienda estoy haciendo la invitación a un economista de primer orden, Rogelio Ramírez de la O. Que tiene mucha sensibilidad, mucha experiencia, además es un buen técnico. Es el primer mexicano que se graduó como doctor en economía en Cambridge, en Cambridge, Inglaterra. A él lo vamos a llamar, le estoy haciendo la invitación para que nos ayude como secretario de Hacienda, porque él va a poner en práctica esta idea de que haya crecimiento económico y de que haya empleo. Y ustedes saben la importancia de la educación y cómo se ha deteriorado la educación en los últimos años. Saben ustedes que la educación es la base del desarrollo, que es el fundamento de la democracia, que es lo que permite que haya lo que se llama movilidad social, que consiste en que el hijo del campesino, el hijo del obrero, el hijo del comerciante puedan con el estudio ascender en la escala social como cuando nosotros estudiamos. aquí vine de mi tierra, de mi agua a principios de los años 70. ¿Por qué pude estudiar? Porque tenía una beca, porque aquí la colonia Guerrero, muy cerca, en Violeta, estaba la casa del estudiante tabasqueño y nos daban alimentación y nos daban hospedaje. aquí tomábamos el camión por todos los urgentes para ir a la UNAM y no costaba la universidad. Por eso es una gran universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México, lo mismo que el Politécnico y otras universidades públicas. Por eso la importancia de la educación que es además la mejor herencia que pueden dejar los padres a los hijos. Y decía que está muy abandonada, han venido rechazando a los jóvenes que quieren estudiar con la mentira, con el engaño de que no pasan el examen de admisión cuando eso no es cierto. No es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo, no hay espacio en las universidades públicas porque no cuentan con presupuesto suficiente. estamos haciendo el compromiso que va a haber cien por ciento de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar en las universidades públicas. y van a haber becas como es el ejemplo en el distrito federal que todos los estudiantes de preparatoria tienen una beca mensual, esto se va a extender a todo el país y estoy invitando para que nos ayude a que mejoremos la calidad de la enseñanza y que haya acceso a todos a la educación que se garantice el derecho constitucional a la educación. Estoy invitando al ex-rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente para que sea el próximo secretario de educación pública del país. Sí sabemos lo que se tiene que hacer y se cuenta con la gente con los mexicanos mujeres y hombres que se necesitan para encabezar este proceso de transformación. Tengan confianza amigas y amigos ya ustedes me conocen goberné esta ciudad y para que quede claro vamos a aplicar los programas del distrito federal sobre todo los que tienen que ver con el desarrollo social en todo el país cuando hice campaña en el 2000 para jefe de gobierno visité mil puntos de la ciudad y me di cuenta de la situación de abandono en que estaban los adultos mayores hice el compromiso de que al llegar a la jefatura de gobierno iba a haber pensión para todos los adultos mayores y cumplí con ese compromiso y con otros así va a ser no se preocupen por mí yo no voy a cambiar mi manera de pensar mi forma de ser llevo más de 30 años luchando por mis ideales por mis principios tengo como norma en mi vida tres cosas que son considero fundamentales primero no mentir segundo no traicionar y tercero no robar por eso tengan confianza vamos todos a transformar el país es por nosotros y también por los que vienen detrás de nosotros yo tengo un sueño que quiero compartir con ustedes yo quiero que el día de mañana cuando pase el tiempo podamos contarle a nuestros hijos a nuestros nietos a nuestros bisnietos y llegamos a verlos de que se estaba hundiendo el país y que nos pusimos de acuerdo entre todos y que cada quien hizo lo que le correspondía y que entre todos salvamos a México eso va a ser un timbre de orgullo para todos nosotros esa es la verdadera recompensa a todo el esfuerzo a toda la lucha no hay nada más importante que luchar por los demás y luchar por la patria por eso me da muchísimo gusto estar con ustedes a dos días de la navidad hay muchos que están sufriendo pero pasado mañana la reunión en la familia va a dar consuelo yo les deseo a todas a todos ustedes una feliz navidad les deseo que les vaya muy bien que las cosas mejoren y no solo es el deseo todos tenemos que hacer lo que nos corresponde para salir adelante tengamos fe que viva la delegación Cuauhtémoc que viva la ciudad de México viva 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 México